7 y 35 de la mañana y juro que no me levante temprano para ver las noticias, tomar mates y hacer esas cosas de viejo que tan feliz me hacen, no. Hoy va a ser un día muy, muy, pero muy especial. Voy del Fuerte Apache a colaborar con alguien que admiro un montón. Mi nombre es Mauro Albarracín y nada, mejor me tomo unos mates y ahí les cuento mejor. Hoy voy a colaborar con Rubén de Lethal Crisis, un canal que la verdad a mí me fascina, lo sigo hace un montón de años, me parece que es un crack total, para el que no lo conozca, ya no es un bloguero, no es un creador de contenido de blogs, él ya es un documentalista y básicamente lo que hace en su contenido es meterse a lugares inhóspitos, contar historias, otras realidades, se mete en tribus africanas, muestra lugares donde el Estado es otro, la sociedad es otra, se mete en lugares re jodidos y te muestra, te cuenta una historia con una cualidad cinematográfica y con una gata dura que es de respetar porque conlleva un gran laburo, un gran trabajo poder llegar a ese nivel. Hace dos meses el contenista era en que iba a estar por Argentina y que le recomienden lugares para visitar o gente que sepa de lugares para visitar en el conurbano, barrio bajo, barrio trabajadores, animal, ¿todo bien? Entonces mucha gente le dijo preguntarle a Leisa, preguntarle a Mauro Albarracín que él te pueda dar una mano y bueno, nos pusimos en contacto y arreglamos, él me dijo que quería conocer el Fuertapache porque era muy simbólico el barrio y quería conocer un barrio emblemático del conurbano y hoy lo voy a acompañar en el rodaje de su mini documental en el FA. Va a estar bueno, va a estar interesante y espero que les guste un montón. Así que ya me estoy yendo para donde está alojado y vamos a charlar un rato. ¿Qué tal? ¿Cómo te hiciste desear a Argentina, eh? Joder, y al revés también, yo también tenía muchas ganas. ¿Sí? ¿Qué pasaba que no venías? Pues fíjate, tanto aquí como en Chile son países... Argentina puede ser muy grande, Chile puede ser muy largo. Decía, cuando vaya tiene que ser para tres o cuatro semanas, por lo menos. Claro. Pero al final nunca se acaba tres o cuatro semanas. ¿Y cuánto venís ahora? Pues más de un mes, solo que, como te decía, vine por el tema de Antártida. Decía, está feo irme a Argentina para pirarme con el barco. Pero ya que voy, tengo que ir con un poco de antelación y tener tiempo para recorrer. Amigo, te vas para todos lados, norte, sur, este... Comentando desde el norte, sí, primero al norte y voy a ir bajando un poquito a poco. Me tiraste un spoiler lindo, te vas a la Antártida. Tienes ganas de pasar frío vos, che. Sí, 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 yo bueno, vengo, hombre, no hay tierras tan frías, pero me gusta el frío a mí. Aguanto mejor, lo voy a pasar por temperaturas mejor, yo creo, en la Antártida que Chaco. Y sí, Chaco te hace querer matar. Va a estar épico, porque el Fuerte Apache es como lindo cuando llueve, es como medio Unión Soviética, viste así, esa onda. Tiene su mística. Le da el toque trágico. Bueno, vamos a ir al Fuerte Apache, la URAN tranquilo, te miramos, te admiramos y después charlamos un ratito, ¿te parece? Por supuesto que sí, es lujo. No dura tanto y bueno, con los números todavía. Están viendo acá y miren a dónde vinimos. Ahí está Depol, mirá Depol. Qué grande Depol. Acá estamos, mirá. Está Tomás, siempre estuvo Tomás. Ellos tienen una política de querer mandar sobre las personas y no sé qué. Pasan para hacer presencia, pero no. ¿Qué te pareció el Fuerte Apache? Tremendo y diferente porque les venía contando a ellos. Al Meji, a Herni porque normalmente cuando hablas en Latinoamérica de más barriadas, favelas, de incluso otras villas, ¿no? La 31 yo no he estado, pero lo que he visto en fotos son casas bajitas, son viviendas bajitas y acopladas también, mucho núcleo de casitas, pero bajitas. Si me acuerdo aquí, la presencia de estos torreones, las pasarelas que los van cruzando, los tanques de agua, todo como dividido estos sectores, ¿no? Estos núcleos tiene como una organización muy diferente a todo lo demás que he visto, sea en persona o sea en fotos, es completamente diferente. Y, hostia, impone ver los torreones y más aquí desde arriba. Poso siendo tan viajado, ¿a qué te hace recordar? ¿A qué te recuerda? ¿O una mezcla entre esto y aquello? ¿Qué es lo que se te viene a la mente? Pues más que ese otro sitio donde haya estado, me recordaba cuando entraba alguna película que, o sea, no tengo el recuerdo de una película concreta, pero sí tengo el recuerdo de haber visto películas de pequeño, de hecho una era de Francia creo, donde todo iba dividido como también en estos, era más como de bandas en sectores, ¿no? Pero sí que las construcciones eran como torreones, con pasarelas y por eso era como el laberinto, ¿no? La gente podía escapar, entraba la policía, puestas pasarelas, puestas construcciones, sí que me hacía recortar a cosas así. Pero la verdad es que me he sentido también porque venimos, vaya, con gente de aquí del barrio, pero nos han acogido perfectamente, genial. No esperaba otra cosa tampoco, ¿eh? Pero sí, hasta nos saludaban desde las ventanas, bien interesante. ¡Sulta! Esto se me quedó la patata. ¡Hola! ¿Te gusta la velanesa? Me encanta. ¿Ya hayas probado? Sí, y Argentina también, pero en locales argentinos es fuera del país. ¿Y ya te había gustado? Es por argentinos, vaya, pero sí, me encanta, me encanta. Es bueno. Escuchame, estamos hablando que, viste que hay un boom de la música urbana acá, además vas a grabar algo sobre eso en Argentina. ¿Es así? ¿Se escucha tanto en el exterior? Sí, 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 o sea, los más, pues, Duki, Wos, Duenos. Y María Becerra hoy en día y así. Hay una de las villas en Argentina, Buenos Aires, de una de ellas, porque obviamente hay muchas y que la realidad será diferente, pero sí era un poco, también sirve de contexto para lo de mañana. Bueno, los doy van a ver un poco de qué se trata una villa. Y mañana, pues, voy a grabar con gente que, de algún modo, salió de villa. Fue como artistas de barrio, como del barrio al cielo, ¿no? Es como yo lo llamo, como se llama. El boom, el género urbano, el boom del género urbano que ha habido aquí en Argentina ha sido bestiado, o sea, un inesperado de 2017, 2018, ahora, o sea, no se lo podían imaginar. Es una explosión a nivel mundial. Entonces, partiendo de ahí, algunos de ellos encima salieron de villas argentinas. Entonces, como Tevez aquí puede ser un ídolo, pues, en las villas donde salen estos también elegantes, por ejemplo, ahora de su villa, pues, imagino que iconos también de las suyas. Entonces, a grabar un poco de eso, ese proceso, ese boom que ha habido en Argentina en concreto y que me resulta interesante. ¿Cuánto tiempo esperándote, boludo? Yo no, yo te consumas una banda, amigo. Me alegro de que tuviste lo que hago. Yo tenía, bueno, lo que decía antes, al dar ganas de estar por aquí. Sí, ¿qué es lo que vos más te llamaba la atención en Argentina antes de tomar la decisión de venir? Espera, antes de eso diré que, curioso, cuando contactamos por primera vez, de forma directa ya por el tema de villas en Argentina, tú justo estabas en Madrid. Y tú estabas en mi país y justo hicimos el cambio. Lo que más me llamó de Argentina, bueno, a mí me gusta siempre conocer. Y todos los países en el mundo siempre me dicen, ¿por qué no has ido a este? Y siempre digo, ¿por qué estaba en otro? En el sentido de que siempre estoy moviéndome, siempre estoy conociendo. Y si no conozco un lugar, pues, es porque no llegué ahí aún, pero que llegaré. Tenía muchas ganas de la parte tradicional, cultura y de gastronomía, como de la parte de paisaje, de conocer, porque hay montaña, del sur, glaciar, playa, hay de todo. Siempre cuando te ve yo te decía, pensaba que eras vegano y demás, pero te veo, yo tenía un perjuicio sobre vos, que era que sos súper sano, súper metódico, buena comida. ¿Cómo es tu rutina? ¿Tenés vicio? Todos. ¿Cuál? Todo lo que se pueda. No, mira, por ejemplo, con el tema del veganismo. Yo, si es cierto, estuve siendo más que vegetariano durante unos meses. De hecho, fue solo con un par de meses, volví a comer carne, después retomé otra vez. Pero no fue que decidiera que nunca más iba a comer carne y después me echara para atrás, sino que simplemente me estaba probando. Yo sabía que iba a ser una temporada. Y así fue, una temporada. Lo disfruté mucho, yo me sentía muy bien, pero también me gusta comer. Y no solo comer carne, yo lo que estoy haciendo, por ejemplo, ahora, que es lo que me encanta, es comer de todo, pero siempre ecológico, de lo que se llama en España kilómetro cero. Es decir, no son vegetales traídos durante días en un camión, sino vegetales de las huertas de donde yo vivo. Es como la comida ecológica, la comida sana del lugar. Claro, trata de comer lo menos procesado posible las cosas. Claro, también como ahora mismo carne, pescado, no digo cuando estoy viajando, sino cuando estoy en mi casa, siempre escojo pescado casi casi con caña en el puerto o pollos de la granja. No por mí, pero sí que vivo en un pueblo pesquero. Entonces, en las pescaderías no están traídos desde la otra punta en camiones y congelados y no. Son pescados en el día, en el momento. Exacto, lo mismo con pollos de las granjas de la zona, huevos de las granjas de la zona. Es un sacrificio que hay que hacer también de algún modo en lo económico, porque es más caro. Sí, lo que en España te puede salir una compra por 40 euros, 50 euros, si te vas a quesos de la zona, pollos, huevos, vegetales de la zona, te puede pasar a más del doble. Hablamos de 50 euros, 60 euros, ponerte en 120. Porque también es más costoso cultivar esos vegetales. No van con pesticidas y con químicos que todo crece rápido y se vende rápido, sino que hay que cuidarlo, hay que tratarlo. Sin pesticidas hay que tener cuidado de que no entre bicho, que no entre... Es más proceso, pero es calidad y yo prefiero pagar por la calidad. ¿Te sentís en el cuerpo? Sí, en la mente incluso. Es comida sin pesticidas, sin químicos. Te hace sentir bien, enérgico. A mí me encanta eso. No sé si algún día volveré a ser vegetariano, pero yo ahora mismo me encuentro muy bien con este tipo de alimentación. Y el fútbol, ¿sos el del Atlético? Yo pensé que... Otro juicio, pensé que no te gustaba el fútbol ni loco, ¿te gusta? Me gusta, me gusta. Que por cierto, la Kami que me dieron por ahí, el fuerte... El fuerte apache. Pues sí, me gusta ir del Atleti desde pequeño. Allí en Bilbao, que si todo el mundo es del Atleti, hay algún raro loco que te lo haga o algo así del Madrid. No, pero sí, que si todos somos del Atleti, mis padres, mis abuelos, todo el mundo es del Atleti. Allí se lleva por tradición. Ha sido partido, todo. Sí, también él es un club muy sentido, por la cultura que hay allí. No es un club cualquiera. Es un club, el segundo más antiguo en toda España. Uno de los dos únicos que me han descendido, contra el Madrid y el Barcelona. El segundo equipo con más copas del Rey, después del Barça. Y el que siempre está ahí peleando y peleando. Ah, o sea, tiene data, tipo, me ha sido más prejuicioso como... Sí, y a qué otro equipo le tiene bronca, tipo, te gusta ganar, le te gusta... A ver, siempre me gusta ganar al Madrid y al Barça, pero como a todos los que son más pequeños, es ganar al grande, ¿no? Y además, por suerte, el Atleti les gana muchas veces. Sobre todo en el campo. ¿No? Esa no, a Messi, porque... La grada, la afición del Atleti es conocida como una de las más grandes. No holandés igual en número, que también, pero sí en intensidad, pues como se puede hablar de otras, como el Sevilla, como Boca, como el Borussia Dortmund, como Liverpool, clubes de esos que... Como el Celtic, que la grada siempre está ahí, con la rumpanda, jugando, el Atleti es eso. De la Catedral del Fútbol, que se conoce el estadio, San Mamet, es conocido como la Catedral, es como la Iglesia. Entrando un poquito en tu contenido, yo te conocí a vos cuando hiciste el video del Barrio Ortodoxo Pudío. En tu carrera, ¿cuáles fueron los puntos clave en los que, viste, que uno siempre pega viralazos y crece mucho? ¿Ese fue uno de los primeros o tuviste varias etapas de eso, así videos muy virales? Todo ha sido más o menos una progresión, no ha tenido... Bueno, sí hubo uno, lo cuento luego, el que me hizo pegar un petarrazo bueno. Bueno, los demás no fue tanto así, fue más en progresión, pero bueno, siempre había algunos que destacaban. Yo antes grababa en mi casa, videos que no eran viajes, cuando me puse ya con los viajes, finales de 2017, en el primer mes grabé Canibales de la India, que fue el primero que reventó ya. Costó porque hice 7 o 8 videos en la India y ese fue el último de los que hice, ninguno se había visto, nadie gustó el último, funcionó. Estuve casi un año sin dar con la clave, videos que no eran malos porque después de un tiempo sí gustaron, pero por ese entonces la gente todavía no me conocía por los viajes, no los veía. Entonces, y después en Filipinas, con una anciana que me tatuó, me hizo, bueno, ella me hizo esto, pero tatuaba con la técnica más tradicional, gustó mucho y después fue probablemente desde los judíos, el tercer, cuarto, que más gustó. O sea, ya los demás fueron en América. O sea, se largó un huracán acá. ¿Cómo te definís? Nos pilló la tormenta. A plena, a Santa Rosa. Rubén, ¿cómo te definís vos? ¿Como bloguero o como documentalista acá? Documentalista, porque yo creo que nunca fui bloguero. Otra cosa es que hiciera blogs o algo más parecido a blogs, pero si yo haciese contenido es porque todavía no tenía la economía en los medios para hacer lo que hago hoy en día. Pero si hubiera sido por mí, yo hubiera hecho ya eso desde el principio. Entonces, es como quien dice, fotógrafo no saca fotos, fotógrafo es algo más allá. Pues bloguero también no es simplemente que hagas un blog, sino yo no me sentía como tal, yo quería hacer más, solo que no podía por ese entonces. Entonces, bueno, por supuesto que hubo una época, en esa primera de los viajes, que sí que hacía blogs, pero tampoco era bloguero al uso. Buscaba también lo diferente y hoy en día creo que está haciendo contenido muy especial. Para mí es su orgullo y honor, no solo que hago, sino que me feliciten, no de habla hispana, sino creadores de contenido, presentadores de televisión y documentalistas de habla inglesa, de Estados Unidos, de Inglaterra. Por ejemplo, hay uno que se llama Fer, Lee Sanfer, bueno, él habla en inglés, por ejemplo, siempre tiene menos seguidores, pero hace un contenido que es también aventurera, pero lo más puro y duro. Hay un canal de Arabia, que es en inglés, y yo no lo sabía, pero me dijeron cómo está cayendo, tremendo. Nada, 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 me dijeron hace poquito que él siempre, todos los vídeos que yo hacía, los hacía después. Ya ves, un árabe que habla en inglés y que ve mis vídeos para ver qué hacer después de él, no sé, ya es que cruzo fronteras. O sea, ¿te gusta que te copie él? ¿Tengo un orgullo que te copie? A ver, a mí me gusta que mi contenido sea mi contenido como a todos, un poquito, ¿no? Pero, por la otra cara, también sé que no es mío, cualquiera puede ir y hacer eso. Y suele ser gente que no es... es decir, puedes copiar por la espalda, puedes copiar por la espalda, y de querer hacer que es tu idea, lo hiciste tuyo, es tu idea, eso que está feo, porque fue mi idea, yo lo hice allí, y todo el mundo es libre de ir para grabar luego, pero tampoco se puede decir que sea es tu idea. Con Luisito Comunica, por ejemplo, sí coincidimos en algunos destinos que él hizo después de que yo lo hiciera, y no hay ningún problema, absolutamente ningún problema. De hecho, cuando le han hecho alguna entrevista después, a ver, él es pionero antes que yo en el mundo de los viajes, sin duda. Referente mucho antes que yo en tema de los viajes, sin ninguna duda. Lo que sí, estos destinos más de aventura, yo he sido pionero también en destinos que él fue después, entonces, no somos ni más ni menos, él ha comenzado con unas cosas, yo con otras, y los dos hemos inspirado al otro en ciertos destinos. Tanto él es un ejemplo, esto pasó con muchos canales, ¿no? Pero, digamos, uno, cuando como consumidor te digo, hay días, Mood, que me dan ganas de ver a Luisito, con los Mundari hay momentos que me dan ganas de verte a vos, son completamente distintos los contenidos. Sí, pero por ejemplo, él fue después de los Mundari, y él fue después a los Mundari. Y era otra cosa. Es otra visión, no tiene nada que ver, pero si se habla de destino más puro y duro, pues sí es cierto que como él fue de los primeros blogueros de viajes, y obviamente, pues si yo empecé, seguro que le abrió puertas, que yo continué después, pues también en esos destinos tribales, él también probablemente, pues yo abrí puertas, que él continuó después. Y también está, es de buen ver, ¿no? Que él también en entrevistas, cuando le han preguntado por tema tribus, y ha dicho, bueno, como que yo había sido quien inició con eso, pues claro que es un honor, ya no el hecho de que alguien haga después el mismo vídeo que yo, o parecido el mismo destino, sino, o sea, es orgullo, ¿no? Que te puedan decir, esto lo hice porque te vi, porque... Y después yo fui para hacer algo diferente, ¿no? Pero que me inspiraste en el destino. Pues yo no lo veo con bronca, no lo veo con... es algo bonito. ¿Harías una colaboración con él? Sí, de hecho, más de una vez lo hemos hablado. Cuando ha coincidido que yo iba a ir a México, o estaba allá en México, hemos hablado alguna vez, pues, de quedarme allá en su casa, en la estadía, de grabar algún vídeo, pero nunca se dio, porque al final, si yo conozco mi vida y lo ocupado que estoy, imagínate él, ¿no? Ya la cantidad de mensajes, de todo. Entonces sí hablamos, pero nunca se dio. De hecho, una vez, la primera vez que estuve en México, la primera vez que hablé con él, que él me abrió en el directo, en Instagram, de hecho, me propuso grabar en la Candelaria, es una festividad, de allí, y se canceló justo el día antes. Y vamos a hacerlo un viernes, y se canceló justo el día antes. Entonces sí hemos habido, o sea, sí ha habido contactos cercanos, pero nunca se dio por ahora. Yo no era gran consumidor de YouTube, yo siempre digo que comencé, porque tenía ganas de comenzar un proyecto personal, ni me había fijado en YouTube nunca, solo supe de otra persona en mi pueblo que hacía vídeos. Tenía ganas de comenzar un proyecto y comencé con este, luego le cogí el gusto más tarde, pero por eso digo que no he tenido objetivos o metas claras en YouTube, porque no seguía ni a YouTubers ni nada. Yo fui abriéndome en mi camino por mi lado. Rara vez también colaboré con otra gente, como siempre, a mi bola. Y lo menos, pues obviamente le conozco como referente mundial que es, pero he visto vídeos, creo, como digo, pero tampoco. No subo ni contenido seguido, pero ninguno, y menos hoy en día. No tengo tiempo, ni yo el suyo, ni estoy seguro que él el mío. Lo mismo que nos damos cuenta de lo que ha subido, de tal, siempre que te sube algo hay memes, la gente lo comparte. Siempre seguro que has visto, yo he visto, él ha visto lo que hemos subido. Pero no creo que ninguno de los dos tengamos tiempo para ver, para estar viendo siempre lo que hace el otro. ¿Cómo es tu método para laburar? Yo veo que tu trabajo es, ¿siempre vas, conseguís un filmmaker en el país que vas, al destino que vas? ¿O a veces laburas solo? Muchas veces he viajado solo, muchas veces he ido yo con un cámara, muchas veces he ido con otro YouTuber tipo Clavero, que también crea contenido para sí mismo, nos ayudamos todos los dos. Otras veces en América, sobre todo por compartir el idioma, me es más fácil hablar con gente local, para trabajar con la gente local. Si lo calles contigo con Lau, por ejemplo, en este caso. Entonces, un poco de todo, un poco de todo, la verdad. Y la... Uy, pero se vino con todo. Me gustan mucho los videos en lo que no lo lograste, decía, cuando llegamos. Y me gusta eso, que sea genuino. Pero, ¿cuál es tu video en el que vos decís este? Estoy muy conforme, estoy muy a gusto, ¿cómo quedó? Sí, o sea, a ver, yo soy consciente del valor que tienen esos videos en donde no lo consigo, como el chimbolazo, la montaña de Ecuador que no conseguí subir. Me tocó los cojones, como decimos en España, tremendamente, porque yo, a ver, siempre que intento... A ver, que entre ceja y ceja tengo un objetivo, pues quiero conseguirlo. Me dolió mucho no llegar, volveré para intentarlo, entonces, si es por mí, ojalá que le hubiera conseguido. Sí lo subí, porque tenía mucho tema cultural y tradicional ese video. Había mucho más allá que la mera subida a la montaña. Y porque también yo sabía que gustaría esa parte más humana, ¿no? Que obviamente, como todos, veces que se consigue, veces que no. Pocas veces he cancelado videos, ¿eh? Es decir, todas las montañas que he subido, bueno, el Kilimanjaro o demás, la subí a la primera, se dio, pude hacerlo sin entrenamiento, porque además tampoco entreno. Si un brazo me pillaron fiebres de la selva, pues bueno, tuve que regresarme, también mal de altura, tuve que regresarme. Otros con los que he estado muy contento, bueno, sobre todo temáticas de estas que no son tan vistas, de los Mundari, por ejemplo, los Kalash en Pakistán, Guarani, el último video del territorio Guarani en la Amazonía de Ecuador, ahora bajaré para la Antártida, estoy seguro que eso será una de las buenas también. Va a ser épico eso, eso es lo que, ¿qué vas a hacer acá en Argentina? Así, para dar un pequeño adelanto. Bueno, sí, sí, se puede, por el impenetrable. ¿El impenetrable chaqueño? El impenetrable chaqueño, los gauchos, por Esquel, bajaré para, bueno, lo primero que nos hay en unos días, como estoy ahora, mañana también, bajaré para Ushuaia, y en Ushuaia en Tierra de Fuego, no grabaré directamente un video solo de ahí, sino que ya estaré grabando los inicios, la introducción de ya la travesía hacia Antártida. La Antártida te vas. ¿Es algo que tenés un sueño hace mucho, ir al polo sur, por decirlo de alguna manera, a la Antártida, o nunca lo imaginaste y se te dio ahora? Hace mucho le tenía ganas, es uno de esos destinos que tenía ganas desde hace mucho, y bueno, por suerte pudo darse, bueno, por suerte y por trabajo, porque siempre lo estoy buscando, buscando, creando contactos. Al final, una de las cosas más importantes para lo que llevamos son los contactos, el poder a ir ampliando la red de contactos, y que si al menos tú no conoces a nadie allí, tener el teléfono del que lo conoce. Claro. Siempre. Eso lo dijo un barra brava acá conocido, para el museo, lo voy a poner. Lo bueno no es tener poder, sino tener el teléfono aquí en la tía. Sí, te disculpe, no, estoy de estar haciendo su trabajo, pero la coman la pueden a su tapación, ¿no? Dale, dale. Sí, sí, dale, por favor. Tranqui, 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 tranqui. Podemos hablar de lo que está ahí, por favor. Ahí estamos. ¿Qué onda, Leta, los números? Hay un problema que todos los creadores tenemos, no sé si todos, capaz que vos no, pero que yo hablo con colegas, y es el tema números, que... ¿Cómo los manejás para que no te coman la cabeza? ¿Estás tranquilo, dejás que fluya? Bueno, yo creo que lo más clave es que estés contento con lo que haces. Si yo grabara vídeos solo por los números, no podría aguantar cuando un vídeo no va bien o no va como yo quiero, porque mi único objetivo es esos números, esas cifras, y si no las consigo, no ha valido para nada. Yo grabo por el gusto de grabar en esos destinos, obviamente sin esas cifras y sin la economía que luego puede conseguir en esas cifras, pues no podría seguir abasteciéndome, o sea, no podría seguir subvencionándome yo mismo estos viajes, pero aunque un vídeo no vaya bien, está la cosa que lo hice por gusto. Y eso ya, pues... ¿Te reconforto? No has hecho solamente por una cuestión económica, ni por trabajo, sino por un arte, digamos, ¿lo crees? ¿Un arte lo que haces? Sí, al final, no sé, yo creo que el contenido que yo hago, por ejemplo, es... En muchas ocasiones no se ha visto antes, sí por grandes plataformas, de la BBC, de National Geographic, de cadenas de televisión incluso alguna vez, pero lo mío es una posición independiente, ¿no? Como todos los creadores de contenidos en las redes, son mensajes que no están comprados, ni modificados, adaptados para televisiones, o por compañías o productoras, entonces, destinos que antes no se ha visto por creadores independientes, tal vez sí con fotografía, de los Mundari, por ejemplo, de los Calas, había fotografías, rara vez podías encontrar un vídeo, y menos ya con este formato documental bien preparado, entonces... los Mundari es un vídeo que se lo recomienda tremendo, fue uno de los más tremendos visualmente que tenés. Hombre, porque también tenía muchas ganas, como digo, vídeos igual no había tantos, pero fotografías sí, y yo había visto siempre fotografía, la fotografía puede ser difícil contar tanto en una fotografía como puedes contar en un vídeo, ¿no? Obviamente. Y decía, ¿cómo tiene que ser estar allí? Y... tremendo. ¿Vos te metes a barrios, picantes, lugares jodidos? Pero digo, África es un lugar que vos decís, si te pasa algo, ¿y quién te salva? ¿No te pasaba eso por la cabeza? El Estado es otra cosa, la sociedad se organiza de otra manera. ¿No pasó ese miedo por vos? ¿No pasa ese miedo? Hombre, hay destinos donde es difícil, depende de qué te pase, pues poder salvarse, poder no salvarse, no poder curarse, poder... Pero lo mismo aquí en Latinoamérica, si estás en zonas complicadas, las que tienen sus riesgos, si estás en mitad de la Amazonas, pues estás incomunicado, si estás en la cima aquí en Argentina del Aconcagua, por ejemplo, también estás incomunicado, antes de hacer aventuras, sea donde sea, expedición, hay que... siempre hay riesgos, pues valorar si se pueden asumir esos riesgos, seis vías de escape, por así decirlo, y si las hay, si puedes tirar para adelante, pues tirar para adelante. Amigos, última, ¿qué destino del mundo es tu sueño? Y todavía te quedas pendiente, ¿cómo decís? Me quedas mucho para explorar en ese lugar y tengo muchas ganas. Bueno, una Antártida que tengo que ir ahora, que hay otros, tengo unas de Groenlandia, Siberia, Alaska, hablando de San Antártida. ¿Sabes que imaginaba todo eso? De la clara del norte, norte y norte. Sí, con los nortes. También, bueno, zonas selváticas, de las selvas del Congo, de Papúa, zonas tribales de Indonesia, Australia, Nueva Zelanda, no sé, hay mucho todavía por recorrer. Incluso Rusia. Tenés un par de años ahí, tú. Y veinte. Hermano, un gusto que hayas venido, a que lo hayas pasado bien y para mí es un placer. Para mí también, gracias por organizar el estamiento de aquí, esto en el fuerte, lo estuve grabando desde por la mañana, ya terminándolo, y salió bien interesante. Así que, con menos de continuar. La mejor amiga. Fue, la verdad, un lujo haber compartido un día de rodaje con Rubén, que para mí de verdad es un referente. Me gustó mucho ver como un colega de ese nivel trabaja. No me quiero olvidar de agradecer al MESH, a Hernán, a Maurito del Bueno, que me ayudaron a producir este video a Lethal. y para los que quieran ver el documental, el mini documental que va a ser Lethal en el Fuerte Apache, les comento que va a estar a principios de marzo, lo creo que lo va a subir, así que atentos a eso, que va a ser un lujo. Y nada, muchachos, hasta acá el video, espero que les haya gustado esta charla. No olviden suscribirse, que estamos muy cerca de los 500.000, dar like, y comentar ahí qué les pareció el video, que a mí me ayudó un montón eso, y de verdad es un lujo. Así que sin más, les mando un abrazo grande, y esta nueva temporada 2022 de Lethal va a estar un lujo, y espero que les guste tanto como a mí hacerla, que les voy a meter con todo este año. Así que un abrazo grande, y nos vemos en la próxima.